Ideal para mí, ¿eh? Una Estamos inaugurando primero el canon Y vemos el efecto de Irma Por todas partes Se cayeron árboles Las palmeritas ahí no tienen ya sus propiedades intactas ¡Suscríbete al canal! ¡Es delicious! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos a la guardia y vamos hacia Manhattan. Buenos días New York City. Estamos aquí en la más famosa esquina de New York Times Square. Y vamos ahora a buscar la New York Pass. Para poder recorrer todos los museos y lugares atractivos de Nueva York con una sola tarjeta o un solo precio. Pero estamos aquí en Times Square de día. Mi primera vez en Nueva York en una estación que no sea invierno. Segunda vez en la historia de Nueva York. Y vamos a ver qué tal todo. Ya una gran diferencia es que está todo bastante más lleno que cuando vine en invierno. Voy a buscar ahora el tema de la New York Pass. Así de lleno está para sacar el New York Pass. Times Square de día. Ideal para mí. Una. El mejor local para comer aquí en Nueva York. Es una especie de supermercado donde se compra la comida por peso. Pero es increíble la variedad y cantidad de cosas que hay. Que lo hace mi lugar favorito para venir a comer barato. Solo para comer barato. Muy muy bueno. Muy recomendable. De todo. Central Park. El mejor local para comer barato. Museo Met. Nueva York. Es lo más parecido a Louvre que he conocido. El Museo Metropolitano de Arte. Estuvimos recién adentro. Y muy muy grande. No alcanzamos a ver todo. Pero estaba muy muy bueno. Seguimos por aquí por New York City. El Museo Metropolitano. Después de ver. Gracias.